qué tal en esta oportunidad voy a mostrarles un pack un pack muy interesante acerca de unas figuras que Mattel en su tiempo y había anunciado que iban a sacar con una segunda guay pero por motivos que no se desconocen nunca salieron a la luz a la venta lo único que se sabe es que habían producido unos lotes pero nunca se supo de quiénes figuras eran y este pack fue conseguido por una tercera persona quien vendía en ebay y pues no tuve más información si habían sacado más figuras así que vamos a comenzar con nuestro unboxing y review ah 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 acerca de esta primera way podemos verlas en la parte de detrás del empaque si ven acá una foto casi mejor dicho todos pertenecen a la primera way y cada paquete o empaque venía una pieza para armar este castillo ahora estas dos figuras shira y el soldado ordiano pertenecían a la segunda way que iba a salir más o menos en el 2015 iban a ser seis figuras de las cuales y se iba a armar un mini playset de una montaña serpiente el castillo de Skeletor de esta figura las anunciadas eran Trap Joe, Mechanic, Buzov, Jigsaw, Ordak, Orko de los que se me vienen a la mente ahora tengo una teoría de que por qué salió este pack primero entre ellas era de que se habían confundido en sacar un pack de este tipo o sabiendo de que esta figura dentro del mundo del universo Master Universe son una serie de soldados entonces si tú quisieras tener una tropa o un ejército tendrías que comprarte una cantidad mayor a dos o tres de este pack pero tendrías repetida esta figura entonces no esta figura que es la princesa del poder shira que es única no es que es considerada como una ejército otro de mis teorías de que esta way no consiguió es que no tuvo mucho éxito esta primera way en mención no se vendió como ellos querían y para la segunda way dependiendo mucho de cómo se haya vendido se financiaba la segunda y tampoco llegaron a culminarse sé que existen los prototipos pero no sé si fueron los únicos que salieron a producción para no hacer un poco larga esta revisión vamos a retirar la figura de su empaque ya retirado de su empaque antes de continuar quisiera indicarle de que como había mencionado hace unos segundos que la primera way venía con el playset para armar el castillo Grayskull ahora sé que también indiqué que en la segunda way estaban por venir piezas para amar la montaña serpiente en este pack como indiqué no sé por qué no lo han incluido sabiendo de que estas figuras no han sido conseguidos directamente de Mate sino por un tercero las pequeñas figuras que ha sacado de su empaque tendrán un tamaño de 2 pulgadas en este caso Shira es una figura muy simpática ya que es la primera mujer dentro de esta way que es esta pequeña sublinia además de Univergo 2 mini tiene todos los detalles capturados del personaje su tiara su cabriñera larga sus botitas su unfalda su capa roja muy bien capturados la otra figura es el soldado ordiano vemos que tiene su armadura todo característico vemos que cada figura tiene solamente puntos de articulación en los brazos no tiene partes removibles igual a Shira solamente tiene articulación en los brazos la cintura en la cabeza en accesorios Shira viene con su espada del poder y su escudo el soldado ordiano viene con un láser por decirse así y con su escudo con el emblema ordiano en el medio o en la parte inferior acá tengo una figura de la primera way para saber si es que hay una diferencia en lo que es de repente en el tamaño o en la pintura pero vemos de que no han mantenido bastante la figura masculina del He-Man si vemos tiene las mismas proporciones que el soldado ordiano en tamaño no podríamos comparar con la figura femenina ya que es un nuevo molde ya para concluir esta revisión son figuras que para los amantes de Masters of the Universe deberían estar parte de su colección así que bueno por ahora me despido espero que les haya gustado esa pequeña review y continuamos hasta un siguiente video mostraré donde van a estar ubicadas estas figuras junto con los demás personajes dentro de la línea mini para el agrado gracias hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.